Muy buenas, buenas mi gente, Dios me lo bendiga, me lo guarde, me lo proteja, estamos aquí en las canchas del catódromo de la cual el equipo es Gloria del Guasmo se va a enfrentar contra el equipo Mango Sport Aquí tenemos al organizador del evento, Jova, el empresario Jova Armijo mi gente hermosa, buen empresario Jova Armijo, Dios me lo bendiga, me lo guarde, me lo proteja He venido aquí a grabar este gran partido, estas es-Glorias del Guasmo, vemos que está el equipo completo, algunas palabritas aquí a sus televidentes de las cuales están viendo Bueno, primeramente agradecer a Dios, a ti Rubén y a todas estas es-Glorias, aquí tenemos a mi compañero de Dino, está Dautista, está el arquitecto, está Peter, el personal de Marzo Edison, está Marcos Alvarado Vea, donde es Gloria, Deportivo Quinto, Ángel Montaño, es Gloria de Pedro Calvo ¡Qué buen hombre! Ahí está, ahí está Peter, vea, jugador de los medios, ahí está el profesor Cachimbre, el director de la Escuela Formativa de Barcelona Vea, Roberto Montaño, me quede decir, Panamá, es jugador de grandes equipos, ahí está Ayo, vea, es juvenil de Melea, el arquero de segunda categoría Vea, más caro de Esmeralda de Barcelona, por dos millones de sucre Mierda, que haga amigo Alberto que no se había costado aquí entonces vea quiero agradecerte y agradecer toda esta gloria que vamos a enfrentar al día de hoy algo que tiene inmediato aquí con la gloria, algo grabado a quien quiere, que saben que siempre me ha gustado el fútbol, a pesar de que hago el evento de Ecuador pero siempre mi corazón va a estar dentro del fútbol y el de Ecuador, así que señores fuerte aplauso gente, como lo escuchó como lo escuchó van a salir a la cancha los ex gloria del Guasmo los ex gloria del Guasmo van a salir a la cancha a jugar en este gran encuentro, contra el equipo de Mango Sport vamos allá los muchachos ya salen, ya salen los muchachos directamente para jugar este gran encuentro aquí en la cancha así es, así es Dios me le bendiga y seguimos mi gente hermosa seguimos mi gente hermosa pónganse seguimos mi gente hermosa aquí la fotito la fotito del equipo es gloria del Guasmo Sur aquí en la cancha del Catódromo luego de esta gran luego de esta gran lluviecita que Dios nos trajo a las 3 y 25 de la tarde luego de la lluviecita nada nos impide solamente Dios solamente Dios pero nada nos impide aún si que aunque llueve truene o relampaguee el equipo es gloria va a darse el lujo de enfrentarse al equipo Mango Sport hoy sábado 10 de febrero mi gente hermosa Dios me le bendiga me los guarde me los protege ya mismo iniciamos vamos a coger la alineación de los jugadores vamos a coger la alineación de los jugadores para realizar un mejor encuentro mi gente y llamarlos por su nombre Dios me le bendiga me los guarde me los protege ya mismo ya mismo iniciamos el partido mi gente bueno mi gente hermosa Dios me le bendiga me los guarde me los protege aquí estamos con los dos equipos la cual se van a enfrentar el equipo es gloria del Guasmo y el equipo Mango Sport vemos a los abritros a los abritros el abritro central Tulio el abritro de línea del lado derecho Pedro y la señorita Alice Ortiz vamos a tomarle la foto a los jugadores del equipo amarillo vemos mi gente vemos mi gente la fotito todo para el recuerdo Dios me los bendiga me los guarde me los protege ya mismo iniciamos el partido mi gente iniciamos el partido mi gente Dios me los bendiga me los guarde me los protege hoy hoy sábado 10 de febrero del 2024 mi gente se está enfrentando el equipo de es glorias del Guasmo Sur versus el equipo de Mango Sport le estaban cometiendo falta le estaban cometiendo falta a los aquí el jugador 144 saca rápidamente el jugador tiro libre había pitado el árbitro Tulio lo tenemos ahí en medio de la cancha del lado izquierdo lo tenemos al árbitro Pedro y del lado derecho a la señorita Alice Ortiz nuevamente la tenía el jugador y está el arquerito Aldo es arquero del ML mi gente tiene nuevamente están jugando abriendo cancha la tiene jugador número 19 Ángel Montaño está abriendo pase a Don Nasa nuevamente la tienen salas Emilio le está abriendo pase a Luchito y lo pone a correr lo pone a correr atiende nuevamente la tiene jugador número 9 y remata pega su gran remate el jugador Peter mi gente enviándole directamente al saque de banda a favor del equipo saca rápidamente Salas le da pase a Luchito nuevamente para Salas nuevamente para Salas se la quiere llevar si va 1 2 pero está están quitándole el balón mi gente está la defensa la cancha está un poco mojada le pedimos mil disculpas pero así es el fútbol mi gente así es el fútbol la tiene el jugador número 5 Edinson Hurtado está abriendo con Don Nasa nuevamente para Edinson Hurtado regresa el balón para Angelino nuevamente Cachindre nuevamente Cachindre la tenía y lo pusieron a correr mi gente lo pusieron a correr a Cachindre y está la defensa la defensa la defensa está ahí para cubrir todo error de pérdida de gol mi gente todo error de la cual pueda comprometer al equipo de Mango Sport nuevamente el número 19 la tiene va para el número 6 mi gente está la tiene Montaño nuevamente regresó el número 4 Angelo la tiene la tiene el jugador del equipo de Mango Sport lo puso a correr lo puso a correr a Casa Freddy la tiene Casa Freddy lo está cubriendo Don Nasa lo está cubriendo para que no ingrese al área de peligro de gol la cual está el arquerito Baldo le había pateado el jugador Don Nasa número 13 y el abritro Tulio dice que es tiro libre a favor del equipo de Mango Sport mi gente va a rematar el jugador Francis va a rematar el jugador Francis y la tenía la tenía de cabecita mi gente el jugador Sánchez le daba de cabeza casi pone la primera para el equipo de Mango Sport por casi iba a la primera mi gente lo quería sorprender al arquerito Aldo es arquero del MLE es arquerito del MLE mi gente saca rápidamente Aldo saca rápidamente Aldo le abre pase a Edinson Hurtado del equipo de las ex-glorias del Guasmo Don Nasa y gol 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 del equipo del equipo Mango Sport directamente puesto ese gol por parte del jugador número 51 Francis había puesto la primera mi gente la primera para el equipo de Mango Sport uno y el equipo de des-glorias del Guasmo cero mi gente por un pequeño error de la defensa la tiene la tiene jugador número 20 cachindre nuevamente está buscando quiere abrir cancha quiere abrir cancha nuevamente regresó yo creo que el equipo de des-glorias va a poner el empate estaba saque de banda saque de arco perdón saque de arco a favor del equipo de Mango Sport el equipo de Mango Sport está con nueve jugadores y aún así con nueve jugadores el equipo de Mango Sport le está ganando uno a cero al equipo de des-glorias del Guasmo nuevamente pase de Luchito buen pase lo puso a correr al jugador número nueve remataba remataba mi gente a Peter remataba el jugador Peter le estaban abriendo pase a Peter le estaba abriendo pase y pegaba su gran remate casi casi se la pone saque de arco a favor del equipo de Mango Sport que va ganando uno a cero mi gente nuevamente nuevamente la tiene Loquillo le abrió pase le abrió pase al jugador del equipo nuevamente número cuarenta y cuatro Loquillo número cuarenta y cuatro perdón estaba Ebelio están cubriendo a Loquillo le cometen falta le cometen falta a Loquillo mi gente el jugador número diecinueve Ángel Montaño le cometen falta el abritro el abritro dice que es falta a favor dice el abritro dentro que se estaba cayendo el jugador el abritro Tulio dice que el jugador Loquillo no era falta ya que ya que lo había ya que se le había se había tropezado pero no era falta Loquillo esperemos que se recupere Loquillo para hacer para hacer un mejor así es y Loquillo sale pierde el equipo mi gente si Loquillo sale pierde el equipo es tiro libre a favor del equipo tiro libre a favor no tiro libre a favor del equipo es glorias del Guasmo va a cobrar el jugador cobra rápidamente Canchindre le abre pase a Luchito nuevamente se lo puso a Peter al número dieciocho perdón a Salas nuevamente para Peter Peter le abre pase a Salas Salas quiere llevarse retrocede abriendo cancha mi gente abriendo cancha ya que el equipo de Mango Sport está cubriendo está cubriendo la defensa la tiene Donasa nuevamente Donasa el jugador número 13 se la llevaba casi Freddy pierde el balón el balón y el saque de banda a favor del equipo es glorias del Guasmo saca nuevamente el jugador montaño le abre pase a Luchito va con Canchindre número 20 tiene que poner a correr lo quiere poner a correr a Salas se le estanca el balón mi gente en el charquito de agua se le estanca el balón nuevamente lo tiene Sánchez Sánchez lo tenía mi gente tiene loquillo la tiene el jugador loquillo va a abrir pase lindo pase para el jugador número 13 casi Freddy casi Freddy pero se la estaba quitando se la estaba quitando el jugador número 19 Ángel Montaño estaba también interrumpiendo ahí en su hurtado nuevamente la tiene casi casi Freddy lo estaba cubriendo Luchito el jugador número 74 Sánchez del equipo de Mango Sport quiere pegar su remate pero estaba abriendo estaba abriendo un pase largo de la cual la señorita del equipo la señorita del la tiene la tiene la tiene nuevamente la tiene loquillo va para casa Freddy la tiene de casa Freddy lo está cubriendo lo está cubriendo Ángel Montaño la arriba no pase para el número 44 Bailey lo estaba cubriendo pero le estaba ganando Canchidre estaba adelantado el jugador Peter Peter estaba adelantado mi gente no no tiene que tiene que desalívalo así es mi gente hermosa nuevamente vemos al autor del primer gol el número 51 lo ponía a correr a Sánchez pero está Donaza buen defensa que tiene el equipo de Esclorias del Guasmo para cubrir mi gente la tiene nuevamente Cachindre lo pone a correr lo pone a correr pero él quiere su gol Cachindre quiere su gol se lleva uno dos a tres a cuatro mi gente vamos a ver que pita el abritro vemos ahí el cambio que acaba de realizar sale Angelino mi gente gracias gracias por venir a grabar estamos haciendo la despedida no la segunda pero la despedida oficial de mi compadre Angelino el mejor defensa de todos los tiempos del Guasmo es divisiones inferiores de MLE compadito le decimos todo lo que somos tu amigo esta gran despedida ahí para la afición gracias por todo lo que han hecho gracias por todo lo que hicieron aquí está Angelino un consejo sano para los jóvenes el deporte todo el deporte salud así es como lo dice mi amigo Angelino el jugador del Escloria del Guasmo mi gente vamos vuelta no vamos vuelta arriba mi gente saque de arco a favor del equipo de Mango Sport que va ganando 1-0 al imparable equipo de Escloria del Guasmo la tiene Luchito le abrió pase a Canchidre lo puso a correr lo puso a correr el jugador número 16 mi gente Marco la estaba perdiendo estaba queriendo agarrar y salas se le va nuevamente el jugador el jugador número 51 Francis el autor del gol pero estado Nasa para cubrir nuevamente le abrió el paso número 8 nuevamente para el número 19 sigue corriendo los jugadores mi gente la tiene Canchidre puso a correr nuevamente lo puso a correr y se le fue y se le fue el balón mi gente se le fue el balón a salas se le fue el balón a salas mi gente saca rápidamente lo está ganando Luchito está diciendo que cubra está pidiendo que cubra la tiene nuevamente el jugador número 19 se le quedó zancado otra vez el balón en el charquito mi gente pone lo pone a correr pero está está cubriendo nuevamente se le fue ahí lo vemos a jugar número 51 y el arquerito dice calma que esta es para mí calma que esta es para mí la tiene el jugador salas que la está abriendo Canchidre mi gente tienen que correr lo puso a correr solo Peter está adelantado el árbitro de línea al lado izquierdo don Pedro dice que está adelantado Peter mi gente tiene loquillo la tiene loquillo la abrió pase jugador número 51 Francis lo estaba poniendo a correr lo estaba poniendo a correr al número 15 mi gente estaba poniendo a correr al número 15 no la podía agarrar nuevamente salas le abre pase a Luchito nuevamente para el número 8 siguen corriendo la tiene Canchidre mi gente nuevamente el jugador número 16 tenía Marcos va para el número 6 lo está cubriendo lo está cubriendo está Don Nasa le logró quitar el balón pero se le quedó estancado otra vez la tiene el jugador número 10 jugador número 15 por las anchetitas se le iba va corriendo va corriendo va corriendo pero está el arquerito el arquerito vamos a ver qué pitó el árbitro tulio vamos a ver qué pitó el árbitro tulio dice que es dice que es tiro libre a favor del equipo de mango sport ya que está jugando con 10 jugadores y el equipo es glorias del guasmo está jugando con 11 jugadores están completos el arquerito aldo arma la barrera mi gente toma distancia el árbitro tulio toma la distancia mi gente se prepara el jugador de mango sport para dar ese gran remate a la espera a la espera del silbato del árbitro se arman 5 en la barrera mi gente va a rematar va a rematar el recién ingresado y está aldo está aldo para ponerla mi gente está abriendo pase buen pase buen pase para para peter mi gente del arquerito aldo y esa que banda a favor del equipo de mango sport va a sacar el jugador número 13 casa freddy lo busca el jugador número 15 lo busca el jugador número 15 está cubriendo lo está cubriendo donasa pero se le fue el balón salas tiene que bajar la defensa pega su gran remate estaba cubriendo nuevamente el jugador número 6 montaño la tenía tenía la defensa del equipo es gloria se están aproximando se está aproximando nuevamente el gran remate que daba el jugador de la cual a medio metro del el arquero del lado derecho mi gente se salvó el equipo es gloria mi gente se salvó el equipo es gloria aquí estamos ubicados en la canchita del catódromo en el guasmo sur mi gente la entrada del pedregal dios me lo bendiga me lo guarde me lo proteja de nuestra linda ciudad de guayaquil nuestro amado país ecuador va peter va peter pero está loquillo a no dejarlo pasar pero va peter y se cayó se cayó peter mi gente está dando todo en la cancha este jugador por lo tanto lo están cubriendo otro jugador va al número 19 nuevamente ángel montaño está cubriendo va y le pone la mano falta falta porque le había puesto la mano en la cara mi gente el árbitro le dice el árbitro tulio le deja seguir la jugada deja seguir la jugada ya que estaba el balón a favor del equipo es gloria saque de banda a favor rápidamente del equipo es gloria va a sacar salas emilio mi gente lo estaba llamando a los jugadores nuevamente le atiende el jugador número 8 dale pase acá a chindre 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 dice que el balón se le fue se le fue el balón y otra vez directamente el saque de banda a favor del equipo de mango sport que va ganando 1 a 0 al equipo de es gloria nuevamente el jugador número 6 actuando en la defensa montaño la tiene la tiene nuevamente el jugador número 19 ángel montaño remata otra vez montaño está cubriendo lo está cubriendo luchito se le fue el balón y el saque de banda saque de banda a favor del equipo de las es gloria del guasmo mi gente dios me los bendiga me los guarde me los proteja le estaba abriendo pase a cachindre cachindre quiere su gol quiere su gol cachindre va nuevamente ángel montaño remata ángel remata ángel cachindre la tiene pero se está cubriendo estaba cubriendo el jugador número 11 mi gente loquillo estaba salvando ya que el jugador cachindre número 20 del equipo es gloria iba a dar su gran remate y loquillo la ponía al saque de tiro de esquina la tiene peter se está a caer la tiene peter pero el agua se lo impide mi gente sin embargo él sigue sigue cubriendo el sánchez le quita el balón está luchito está luchito cubriendo pero la tiene sánchez pone a correr salas lo quiere parar mi gente pero están ahí corriendo los jugadores se está aproximando al segundo al segundo al segundo al segundo va con el número 15 mi gente nuevamente le abre pase sigue cubriendo jugador número 8 mi gente ángel le abre pase otra vez a cachindre ahí la tiene la tiene para llevarse buena linda chetita linda chetita mi gente pero está cubriendo el jugador alfredo nuevamente para ángel montaño le abre pase ángel para cachindre nuevamente el jugador número 16 marcos marcos la tenía pero el agua el agua se lo impide mi gente el agua se lo impide 5 y 13 de la tarde y el equipo de mango sport va ganando 1 a 0 al equipo de es glorias del guasmo mi gente nuevamente la tienda de un asa le abre pase a salas nuevamente lo está buscando el jugador número 8 le abre pase directamente para edison hortado nuevamente para el jugador número 8 va corriendo y lo puso a correr lo ponía a correr parece que va a realizar cambio saca rápidamente el jugador la tiene jugador número 51 francis el autor del gol nuevamente don asa tiene el jugador número 8 sigue corriendo lo puso a correr lo puso a correr mi gente va número 16 ahí la tiene la tiene la tiene la tenía la tenía mi gente marcos y el arquerito el arquerito jayron espinoza no se lo permitió pudo haber sido el empate mi gente pudo haber sido el empate se le fue el balón se le fue el balón mi gente pudo haber sido el empate mi gente nuevamente peter se tropieza peter se tropieza y es tiro libre tiro libre tiro libre a favor del equipo de la ex gloria del guasmo sur que se está enfrentando con el equipo de mango es por quien será la creador de ese gran remate de tiro libre quien será va a patear el jugador número 8 le dio pase mal pase le estaba abriendo pase a peter mi gente lo estaba buscando y es saque de banda saque de banda a favor del equipo de mango sport va a sacar loquillo tiene que presionar el equipo tiene que presionar el equipo es gloria si quiere empatar aproximadamente 25 aproximadamente 20 minutos aproximadamente 20 minutos del primer tiempo mi gente la tiene nuevamente lo está rechazando Luchito tenía Francis va hurtado lo está cubriendo nuevamente Donasa se le iba el balón pero Sala tiene que rechazar ese balón la tiene la tiene la tiene Luchito la tiene Luchito lo va a mandar a correr lo puso lindo pase para y viene y viene y viene Canchindre gol 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 del equipo del equipo es gloria que pone el empate buen pase de Luchito para Canchindre Canchindre y baile tuvo que abrir pase el jugador número 19 mi gente a Ángel Montaño que pone el empate para el equipo es gloria del Guasmo uno a uno el marcador a los 23 minutos del primer tiempo mi gente ha bajado la guardia ha bajado la guardia el equipo de Mango Sport tenemos ahí que van a realizar cambio va a realizar cambio mi gente aproximadamente 23 minutos del primer tiempo y el equipo ha empatado el equipo de la ex glorias ha empatado la tiene Luchito le comete en falta comete en falta Luchito y va a rechazar Montaño rechaza Montaño directamente para Marcos no agarra ese balón nuevamente Donasa lo puso a correr al jugador número 15 está cubriendo nuevamente Montaño va para jugador Francis la tiene Francis no la deja ir que hizo Don Francis que hizo dice que saque de banda saca rápidamente Canchindre lo puso a correr a Peter lo puso a correr a Peter lo puso a correr a Peter Peter la tiene Peter la tiene mi gente Peter la tenía pero se le quedó el balón se le quedó el balón va Luchito a cubrirlo nuevamente se la pega Hurtado se le adelantó el balón al jugador al jugador número 13 Casa Fresa le adelantaba el balón saca rápidamente el saque de banda el equipo quiere ganar el equipo es Gloria del Guasmo quiere ganar mi gente la tiene el jugador número 8 ponlo a correr ponlo a correr a Canchindre ponlo a correr nuevamente el jugador número 8 le abrió pase para Salas Salas se la puso a correr a Canchindre la tenía la tenía pero está Loquillo para cubrirlo no quiere más más errores el equipo la tiene la tiene Sánchez nuevamente la tiene el jugador número 113 Jorge Novoa tiene Loquillo la tiene Loquillo está presionando el equipo está presionando el equipo está presionando el equipo nuevamente con el jugador número 13 Casa y Freddy salió el balón y es saque de banda saque de banda saque de banda a favor del equipo saca rápidamente las ex-Glorias del Guasmo pone a correr pone a correr a Canchindre mi gente nuevamente se la abrió a Peter se la abrió a Peter pero está el arquerito estaba salvando Sánchez de cabecita directamente a las manos del arquero Jairo Espinosa la tiene Loquillo la tiene Loquillo mi gente la tiene Loquillo estaba cabeceando estaba rechazando Donaza nuevamente regresó el balón para Freddy lo puso a correr lo puso a correr y el árbitro el árbitro el árbitro de línea Lisset Ortiz dice que está adelantado mi gente dice que está adelantado el jugador se salvó se salvó el equipo de las ex-Glorias del Guasmo se salvó saca rápidamente Donaza saca rápidamente Donaza el jugador vemos ahí el jugador número 17 Alfredo Alfredo era el que ponía el segundo pero estaba adelantado el árbitro el árbitro Tulio dice que termina este primer tiempo mi gente el equipo se va a hidratar se va a hidratar el equipo mi gente buen arbitraje por parte de los árbitro vemos a Tulio Montaño y a la señorita Lisset Ortiz vemos al equipo las ex-Glorias del Guasmo vemos a Luchito también ahí y a Cachindre buen dúo dinámico aquí del equipo ex-Glorias del Guasmo la cual pusieron el empate también lo acompañaba también lo acompañaba Ángel Montaño la cual pudo realizar el empate mi gente uno el equipo es Glorias del Guasmo uno el equipo de Mango es por mi gente Dios me lo bendiga me lo guarde y me lo proteja vemos ahí al equipo el equipo que se está hidratando mi gente también tenemos a los árbitros Dios los bendiga los guarda y los proteja así es vemos a la barra a la barra siempre viva del equipo es Glorias del Guasmo apoyando a su equipo uno a uno el marcador se está hidratando también se está hidratando también el equipo de Mango Sport se está hidratando el equipo de Mango Sport mi gente aquí en las canchitas en las canchitas del Catódromo en las canchitas del Catódromo ubicada en el Guasmo Sur a la entrada del Pedregal mi gente a la entrada de Tía todo el Pedregal mi gente aquí en las canchitas del Catódromo nuestra linda ciudad de Guayaquil nuestro amado país amarillo, azul y rojo Ecuador Ecuador los jugadores es Glorias están llenos de victorias y quieren ganar ya salen a la cancha ellos no quieren dar chance a que el equipo Mango Sport ya que iba ganando uno a cero con gol de con gol del jugador número 51 Francis iba ganando uno a cero pero en los minutos veintitrés el equipo de es Glorias del Guasmo pone el empate a favor del jugador Ángel Montaño están descansando y se van a hidratar los jugadores mi gente parece que va a llover pero no importa nada impide al deporte nada impide que llueve trueno relampa que el deporte sigue mi gente el deporte sigue mi gente démosle la gloria a Dios démosle la gloria a Dios mi gente recuerden que la humanidad entera está en oración y la tierra también que Dios ponga sus manos poderosas que no permita que nada malo ingrese mi gente no permita que nada malo ingrese a través de la atmósfera a causar caos aquí en la tierra por causa de la maldad mi gente Dios me lo bendiga me lo guarde y me lo proteja mi gente recuerden que mientras hay vida hay esperanza para una salvación eterna un camino correcto en la cual eliges el bien o el mal Dios me lo bendiga me lo guarde me lo proteja ya mismo iniciamos el segundo tiempo de este gran partido mi gente de este gran partido de la cual va uno a uno el marcador entre el equipo de es gloria de Guasmo versus el equipo de Mango Sport hoy sábado 10 de febrero el partido más esperado mi gente el partido más esperado de este año mi gente es gloria de Guasmo se están enfrentando los gladiadores es gloria de Guasmo versus Mango Sport que va ganando va empatando perdón uno a uno uno a uno el marcador mi gente ya mismo iniciamos el segundo tiempo vamos a ponerle pausa vamos a ponerle pausa mi gente Dios me lo bendiga me lo guarde y me lo proteja mi gente están hidratando están descansando los jugadores para otros 25 minutos en la cancha de este segundo tiempo comenzamos comenzamos el segundo tiempo mi gente comenzamos el segundo tiempo está de entrada el equipo de Mango Sport está de entrada en este segundo tiempo llegando llegando al minuto uno llegando al área de peligro por parte del equipo por parte del equipo es gloria de Guasmo se la ponía se la ponía Canchindre se la ponía Marcos jugador número 16 nuevamente el jugador número 17 Alfredo la tenía nuevamente para Ángel autor del del empate lo puso a correr lo ponía a correr mi gente recién ingresado en este segundo tiempo ingresó el lanzallamas jugador número 11 vemos ahí el lanzallamas jugador número 11 también a Pepe Grillo el jugador número 7 estaba adelantado dice y también a López el jugador número 3 del equipo es gloria del Guasmo de la cual acaban de realizar el cambio mi gente tres cambios la cual en este segundo tiempo realizó el equipo es gloria del Guasmo la tiene nuevamente el jugador Wilfrido está abriendo pase al número 16 del equipo nuevamente se la estaba quitando se la estaba quitando nadie puede con este jugador ponía 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 ese gran remate mi gente casi sorprende al arquero Aldo casi sorprendía al arquero Aldo Dávila mi gente el jugador número 13 Casa Freddy Casa Freddy casi sorprende al jugador mi gente al arquerito y es saque de arco rápidamente va a sacar montaño le está abriendo pase a Don Nasa Don Nasa lo pone a correr y le comete falta lo ponía a correr a Luchito mi gente le cometen falta el arco y trotulio le saca la amarilla le va a sacar la amarilla mi gente se le acerca se le acerca se le acerca al jugador la cual le va a sacar la amarilla le va a sacar la amarilla al jugador Loquillo por hacer por realizar por realizar esa mala maniobra lo puso a correr lo puso a correr a lanzallamas lo ponía a correr a lanzallamas mi gente pero el balón le pegaba en la cabeza pita falta a favor del equipo de Mango Sport saca rápidamente Freddy la tiene Lino Hurtado Lino Hurtado va corriendo va corriendo lo puso a correr pero se la quita se la quita se la quita el jugador número 7 Pepe Grillo está abriendo Canchidre Canchidre lo pone a correr a lanzallamas estaba un pase largo demasiado largo pero está el arquerito Jairon Espinosa para cubrir cualquier error de la defensa mi gente nuevamente jugador número 44 Belio la tiene la tiene para el jugador número 51 Francis estaba sacando Don Asa saca de banda rápidamente para el equipo de Mango la tiene jugador número 15 mi gente tenía Coco Liso tenía Coco Liso pero el equipo de Esclurias la mandó directamente al saque de banda va a sacar Don Asa está abriendo pase a Luchito nuevamente lo hacen caer lo hacen caer a Luchito pero el abri Trotulio no falta en sí estaba adelantado el jugador estaba regresando estaba regresando el jugador del equipo de Mango Sport Loquillo le quita el balón va con el jugador número 7 Lara nuevamente Lino nuevamente Lino y lo puso va a correr puso a correr al número 13 pero le estaban abriendo pase le estaba abriendo pase estaba abriendo pase de Pegrillo al arquero pero el arquero no la puede coger y tenía que botarla al tiro de esquina primer tiro de esquina a favor del equipo de Mango Sport va a sacar jugador número 15 Coco Liso nuevamente tiene que rechazar Montaño va a rematar Sánchez nuevamente Lino quería agarrarla Coco Liso no se apresura al balón ya que está adelantado y es saque de arco a favor del equipo saque de arco a favor del equipo de las glorias del Guamo nuevamente la tiene saca rápidamente Aldo le da pase a Donaza Donaza lo busca Luchito Luchito lo pone a correr lo pone a correr está adelantado el jugador lanzallamas estaba adelantado mi gente nuevamente sacaba rápidamente toca mano toca mano el jugador sin embargo sigue la jugada Loquillo la tiene pide pide para para alguien para darle la tiene Cachidre Cachidre la tiene nuevamente le está abriendo a Montaño lo puso a correr a lanzallamas lo pone a correr a lanzallamas mi gente la tiene Loquillo del equipo de de Mango Sport nuevamente Francis nuevamente Sánchez Wilson Sánchez está abriendo pase a Jara y tocaba el balón tocaba el balón con Cachidre y saque de banda a favor del equipo de Mango Sport sacaba rápidamente Lino la tiene la tiene lanzallamas la tiene lanzallamas la tenía lanzallamas mi gente pero el arquerito el arquerito Jairo Espinosa se la adelantaba y se vino la lluvia se vino la hermosa lluvia gracias a Dios y los jugadores van a dar esta jugada con lluvia mi gente esta victoria con lluvia va a Cachidre va a Cachidre mi gente le estaba abriendo pase al lanzallamas lo ponía a correr a Marcos pero Marcos no le pudo entender a la jugada nuevamente nuevamente la tiene Jara Marcos lo está cubriendo Marcos lo está cubriendo el número 44 defensa gran defensa que tiene el equipo de Mango Sport sigue la jugada tiene que presionar tiene Wilson Sánchez Wilson Sánchez la tiene la tiene lo está cubriendo lo está cubriendo el jugador número 8 mi gente nuevamente regresó el balón para Evelio número 44 del equipo Mango Sport lo puso a correr lo puso a correr jugador número 17 Alfredo la tiene la tiene Coco Liso mi gente la tenía Coco Liso tenía que rematar se quiere llevar al arquero pudo haber sido la segunda pudo haber sido la segunda mi gente Don Alza le abre pase hizo un gran pase para Luchito Luchito le abre pase nuevamente a Marcos Marcos lo busca a Canchindre Canchindre lo pone a correr lo pone a correr a Lanzayamas pero Lanzayamas no veo encender esa no veo encender esa llama de Lanzayamas mi gente estaba adelantado el jugador número 13 Casa Freddy estaba demasiado adelantado el árbitro Don Pedro levanta la banderola la banderola del lado izquierdo nuevamente nuevamente para Lanzayamas vamos Lanzayamas vamos tú puedes Lanzayamas vamos Lanzayamas lo está cubriendo Loquillo le comete falta Lanzayamas al portero nuevamente se acercaba Canchindre se acercaba Canchindre tan cerca estaba de la segunda mi gente el equipo de las ex glorias estaba tan cerca de la segunda le comete falta Canchindre le da la mano al arquero lo están asistiendo están asistiendo ya se levanta el arquerito gracias a Dios no pasó de mal en peor saca rápidamente Sánchez Wilson Sánchez nuevamente le está abriendo pase el jugador número 44 al Belio pierde el balón saque de banda a favor rápidamente va a sacar Coliso jugador número 44 lo está buscando el Belio lo puso a correr pero le da un pase largo directamente a las manos del arquerito fácil para el arquero Aldo Dávila mi gente es jugador del MLE la tiene Cachirre la tiene Cachirre la tiene Cachirre está adelantado está adelantado el jugador mi gente está demasiado adelantado tenía que seguir la Cachirre Cachirre tenía que seguir la jugada ya que estaban tres contra tres la tiene la tiene Wilson Sánchez nuevamente le está abriendo pase a Loquillo Loquillo lo buscaba a Francis en esta segunda posición de balón nuevamente el jugador número tres lo está cubriendo deja que se vaya el balón dejaba que se vaya el balón López enviándole directamente al tiro de esquina segundo tiro de esquina a favor del equipo de Mango Sport sacan rápidamente el abre pase a Francis nuevamente lo está cubriendo lo está cubriendo lo estaba cubriendo Cachirre Sánchez preparaba su jugada ahora sí ahora sí llega el balón ahora sí llega el balón llega el balón lo puso lo puso a Cachirre lo puso a Cachirre lo están empujando lo estaba empujando ahora a Cachirre nuevamente regresó el balón para Lanzayamas Lanzayamas le está abriendo pase a Marcos va a rematar el jugador número ocho nuevamente se acerca López remata remataba López el jugador número tres del equipo es Gloria quería sorprender al arquero Jairo Espinosa quería sorprender al arquerito Jairo Espinosa mi gente se viene se viene la segunda para el equipo se viene la segunda para el equipo tanto del equipo es Gloria del Guasmo como del equipo Mango Sport que van empatando uno a uno en este marcador en este segundo tiempo ahora si lo ponía a correr ahora si estaba el lanzayamas si podía correr no le abren pase efectivo mi gente la tiene la tiene loquillo la tiene loquillo lo está cubriendo nuevamente nuevamente se la estaba ganando Luchito pero está el jugador Jorge Novoa jugador número 13 el jugador número 13 mi gente la cual perdía el balón parece que le ponía la mano a loquillo en la cara mi gente le ponía la mano a loquillo está con Marcos ahí le pide disculpas como todo varón le pide disculpas nuevamente Donasa botando el balón directamente al saque de banda favor del equipo de Mango Sports saca rápidamente Wilson Sánchez nuevamente regresó el balón para jugador número 8 la tiene la tiene Ángelo Montaño nuevamente nuevamente para el recién ingresado va Cachindre se la lleva Cachindre se la lleva Cachindre lo quiere encerrar va Loquillo lo está agarrando Loquillo lo está agarrando Loquillo pero quiere pegar su gran remate Lanza Llamas Lanza Llamas la tiene nuevamente quiere rehacer su jugada mi gente se la da pase a Marcos para rematar pero está Cachindre gol 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 del equipo del equipo es Glorias del Guasmo Sur buen pase buen pase de Taquito de Marcos para Cachindre dan llevándola del lado izquierdo del lado izquierdo del arquero del lado derecho del arquero para poner la segunda mi gente Cachindre jugador número 20 pone la segunda para el equipo de Esclorias del Guasmo que va ganando 2 a 1 al equipo Mango Sport va a sacar va a sacar el jugador número 7 Pepe Grillo mal saque mal saque dice el equipo Esclorias va ganando el equipo Esclorias va ganando 2 a 1 mi gente ya que el equipo en el primer tiempo de Mango Sport iba 1 a 0 estaban agarrando estaban agarrando y el árbitro Tulio dice que es falta a favor del equipo de Mango Sport va a cobrar estaba cerquita estaba cerquita a 1 metro del área de peligro de penalti se aproxima el jugador número 44 Ebelio para dar ese gran remate el arquerito Aldo Dávila prepara la barrera prepara la barrera se se ponen a la guardia los 3 jugadores en la barrera está el arquerito Aldo está el arquerito Aldo a la espera del silbato va a rematar Ebelio a Ebelio va a rematar del equipo de Mango la etapa la etapa la etapa es 2 tiempos 3 tiempos 4 tiempos 5 tiempos 5 tiempos 5 tiempos gol gol GOOOOOOOL del equipo del equipo Mango Sport el arquerito en cinco tiempos ya no podía más en cinco tiempos el arquerito no podía más y la sexta era la definitiva que pone el equipo de Mango Sport pone el empate Pone el empate el equipo de Mango Sport Mi gente, 2 a 2 en este gran partido Emocionante, lo ponían a correr Sacaba rápidamente el equipo de la ex-Gloria del Guasmo No quiere perder Y el equipo también de Mango Sport Todos queremos ganar, mi gente Pero todo se define, todo esto se define Al final del partido, mi gente El equipo de Mango Sport 2 Y el equipo de la ex-Gloria del Guasmo 2, mi gente Un gol, un gol Bien definido el Arquerito Aldo No podía hacer más 5, 5 En 5 tiempos, mi gente En 5 tiempos Saque de banda rápidamente para el equipo de Mango Sacaba mal Lino Hurtado sacaba mal el balón Ahora le corresponde el balón a ex-Gloria Sacaba rápidamente, la tiene, lanza llama La tiene, lanza llama, la tiene, lanza llama Se llevó a Nosboa Se le quedó estancada el balón, mi gente Se le quedaba estancado el balón Nuevamente el jugador número 51 Francis estaba abriendo de taquito para Lino Pero la botó directamente al saque de bandas La pasa Luchito Nuevamente lanza llama Lanza llama quiere hacerle esas jugadas Esas jugadas grandiosas Lo pone, lo quiere poner a correr Lo quiere poner a correr Lo quería poner Aquí viene la tercera Se viene la tercera, mi gente Se viene la tercera Don Aza, remata Va, 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 lanzallama Nuevamente lanzallama, va, Marcos Nuevamente lanzallama, mi gente Tenías que rematarla, Marcos ¿Qué hiciste, Marcos? ¿Qué hiciste? Tenías la tercera, Marcos No podías abrir ese pase Ya que lanzallama estaba adelantado Lanza llama estaba adelantado Mi gente, ese partido está emocionante Este partido está mejor Mejor que todos y todos los partidos Con este segundo gol que hizo Mango Sport Pero el arquerito se lleva la medalla El arquerito Aldo Dávila en cinco tiempos Ya la sexta no pudo más La tiene Luchito La tiene Luchito Con un pase de Don Aza Nuevamente para Ángel Le estaba abriendo pase a Canchindre Quiere la tercera Quiere la tercera El equipo no se quiere ir con este empate No se quiere ir con este empate Quiere la tercera El equipo nuevamente Francis Va para Ángelo Pero le está quitando el balón Le está quitando el balón Lo pone a correr Lo pone a correr Pero está montaño Se iba Pero se quedó estancado El balón La tiene el jugador López La tiene el jugador López Mi gente Lo pone a correr Nuevamente a Luchito Don Aza se adelanta Tiene que subir Don Aza La defensa del equipo Del equipo de Las glorias Se adelanta la defensa Nuevamente 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 Canchindre Nuevamente Canchindre Le quitan el balón Le quitan el balón El jugador Jorge Novoa Está quitando el balón A Canchindre Saca rápidamente El saque de banda La tiene Ángel Ángel Montaño La gana La gana La gana Lanza Llamas Está ya caliente Lanza Llamas Está calentadito Pero le quitan el balón Mi gente Le quitan el balón Nuevamente Aurelio Pero tiene que Bajar Tenía que bajar Don Aza El jugador El jugador número 13 Don Aza Tenía que bajar El saque de banda Para el equipo De Mango Sport Nuevamente Montaño La tenía Llevándola otra vez Para el saque de banda Va a sacar Francis Jugador número 51 El autor del primer gol Mi gente El autor del primer gol La tenía La tenía La tenía La tenía Coco Liso Mi gente Nuevamente Nuevamente Para López Grillo Pepe Grillo Perdón Nuevamente Cancidre Estaba abriendo pase A Lanza Llamas Lanza Llamas Ponlo a correr Lanza Llamas Ponlo a correr Quiere su gol Lanza Llamas Quiere su gol Lanza Llamas Quiere su gol Lanza Llamas Pero le dio pase a Marco Gol 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 Del equipo Del equipo Es Glorias Del Guasmo Que pone La tercera Pone la tercera Por buena corrida Del jugador Lanza Llamas Abriéndole pase Abriéndole pase A Marcos Para que haga La tercera Para que Realice La tercera Y termina 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 Este Este gran Partido El equipo Es Glorias Del Guasmo Tres Y el equipo De Mango Es por Dos Mi gente Dios me los bendiga Me los guarda Y me los proteja En el último minuto El equipo En el último minuto El equipo De Es Glorias Del Guasmo Puso la tercera Puso la tercera El equipo De Es Glorias Del Guasmo Mi gente El equipo De Es Glorias Del Guasmo Puso la tercera Se van a jugar Carnaval Los chicos Van a jugar Carnaval Los chicos Vemos ahí Que están tirando A loquillo A loquillo Lo vemos ahí Arquerito Se lució El arquerito Se lucieron Los arqueritos Se lucieron Los arqueritos Mi gente El arquerito Aldo En 5 En 5 El último El último gol Que le hizo El equipo Mangos En 5 tiempos Arquerito Aldo En 5 tiempos 5 tiempos Ya la sexta No se pudo Así es El lanzallama Así es En el segundo tiempo Eso Le dio pase Una gloria Santa Rita Panamá River Plate Ecuador ¿Qué más equipo Lanzallama? Mucho equipo No se recuerdo Valentín Albino Pachito Alia Lanzallama Así es Para toda esa afición Que tenga un lindo Peleado Es gloria Es gloria Así es Bueno Segundo tiempo Hizo mejor Segundo tiempo El caballero También nos vemos Vamos a Luchito Que se ha lucido En la defensa Saludos hermanos Para todo el pueblo De aquí Saludos Para ustedes También Gracias amigo Luchito El jugador Que hizo Historia También En este Gran partido De la cual Se enfrentó Con el equipo Mango Sport Buen corrida Que tiene Este jugador Número 15 Luchito Contento El equipo Ya que Ha ganado El equipo Contento El equipo Es gloria En este Segundo tiempo En este Segundo tiempo Mi gente En este Segundo tiempo Mi gente El equipo Es gloria Al final Del partido Con buen Pase De Lanzallamas Directamente A Marcos Puso La tercera Mi gente Puso La tercera Mi gente Al final Del partido Contento El equipo Contento Ya que Ha ganado Mi gente Contento El equipo Ya que Ha ganado 3 a 2 Las Es gloria Del Guasmo Sur Dios Me los bendiga Me los guarde Y me los proteja Mi gente Vamos a bajar Vamos a bajar Así es Mi gente Así es Mi gente Estamos aquí El equipo Es glorias El equipo Es glorias ¿Qué pasó Loquillo Qué pasó Es un partido Bastante duro Jugando con la Es gloria Yo pertenezco A la es gloria Sino que Faltaba gente En el otro equipo Y tuve que Reposar allá Así es Hiciste un buen partido Hiciste un buen partido Hiciste un buen partido Loquillo Defendiste Defendiste bastante Claro Muchas gracias Muchas gracias Por favor El jugador del partido Gracias Gracias por venir Por venir y acompañarnos Aquí en este Hermoso Así como lo escuchó Loquillo Dios lo bendiga Lo guarde Y lo proteja Vemos también Al equipo Es glorias Miren Ahí está Vamos aquí Aldo Aldo Ahí está Marcos Alvarado Marcos Alvarado Profesor Cachingre Ángel Montaño Ángel Montaño Ahí está Emilio Vuela, vuela Ahí está Alias Lanzayama Lanzayama López Ahí está Luchito León Luchito Mi compadre Angelino Angelino Pepe Grillo Pepe Grillo Y qué decir De Roberto Montaño Roberto Montaño Ahí está Mi primazo Edison Edison Hurtado Ahí está Bueno Este también Ahí está Ahí está Fray Culminario Loquillo Bautista Bautista Y el presidente Todos los tiempos De Beredal Ahí está Acá también la señora Espérate Acá la señora Que nos ha ayudado La mujer de Don Aldo Ahí está Señora Saludos Ahí está Dios me le bendiga Me lo guarde Me lo proteja Ahí está La directiva Toto Ahí está Ahí está Toto La directiva El equipo El equipo El equipo El equipo El equipo A ver Solo los amigos Se toman fotos La sexta no se pudo Estaba contando Una, dos, tres, cuatro, cinco Bueno mi gente hermosa Dios me le bendiga Me los guarde Me protege El equipo Es gloria del Guasmo Sur Acaba de realizar Un hermoso partido Un mejor Un hermoso evento De la cual Ha salido Victorioso De tres a dos Ante el imparable Equipo De Mango Sport Mi gente Dios me los bendiga Me los guarde Me los proteja Sin más que decir Sin más que decir Mi gente hermosa Dios me los bendiga Me los guarde Me los proteja Recuerden que está en oración La humanidad entera ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo digo que ya no estoy grabando tanto Porque se coge mucha fama Tomar No, este es el contragolpe Bien viene el contragolpe Ah, la recontra La revancha La revancha, sí ¿Pero aquí mismo? Aquí, no, hay que allá La revancha ya fue gozada Así es Así Dios me los bendiga Me los guarde Me los proteja Mi gente hermosa Sin más que decir Sin más que decir El equipo de Es gloria del Guasmo Acaba de ganar Tres a dos Al imparable equipo De Mango Sport Dios me los bendiga Me los guarde Me los proteja Sin más que decir Mi gente hermosa Vemos a Don Lino Hurtado Ya el equipo Mango Sport Dios me los bendiga Este Don Lino Dígame Cómo estuvo hoy En este gran partido Lo vemos que Tenía un balón Llegando ya Al gol Llegando al gol ¿Hizo el gol O lo hizo otro compañero? Ahí vemos que hizo La segunda Don Lino Bueno Me siento Agradecido Por esta Pachanga Que hacemos de fútbol Porque es muy Necesario Para todos nosotros Los une más Más amistad Y el deporte barrial Siempre los unirá De esa manera Y a todos los compañeros Porque Los felicito Por esa buena organización Que han hecho Para seguir adelante El deporte Así que No me queda más Que agradecerles Y ojalá Que haya Otra oportunidad Para seguir Masificando el deporte Pero aquí se viene La revancha Pues Don Lino Dicen La revancha En casa Del equipo De Mango Sport Se viene En la estera ¿No? En la estera Mari Ahí es la revancha Dicen Tienen que ir Para jugar allá Entonces No sé Qué fecha Pero ahí estaremos Bueno Suerte Y muchas gracias Por la entrevista Gracias Don Lino Por sus hermosas Palabras aquí A los televidentes Que nos están viendo Con sus ojitos azules Verdecitos Cafecitos claros Cafecitos oscuros Y negritos Mi gente Dios me le bendiga Me los guarde Me los proteja Mi gente Sin más que decir Sin más que decir Chau chau Cuídense